...sobre este tema que ha ocurrido hace pocos instantes y que le llevamos en vivo y en directo a través de DNews, la primera señal de noticias de Latinoamérica, tomamos contacto hasta ahora con Walter Arevalo, él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Rosario, presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, le agradecemos que esté conectado hasta ahora con DNews. Muy buenos días, un gusto y muy gran saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, profesor. Cuéntanos, bueno, el primer análisis que usted puede hacer desde el punto de vista técnico, ¿en qué consiste este fallo que a todas luces, lo ha señalado el propio presidente Petro, es favorable para Colombia? Correcto, pues en realidad era un fallo bastante complejo porque se ponía en juego la extensión de la plataforma continental colombiana después de más de 20 años de litigios en donde ya se había puesto en tela de juicio la extensión tanto de la delimitación marítima como la soberanía de las islas. Colombia fue poco a poco defendiendo cada elemento, en un primer momento se defendió la soberanía de las islas, se fijaron unos límites y en esta última demanda Nicaragua buscaba que su plataforma continental extendida llegara más allá de las 200 millas y pudiera incluso sobreponerse o a la plataforma colombiana o a los espacios marítimos colombianos. La Corte rechazó completamente todas las pretensiones. Este es un conflicto que viene de larga data, por lo que vemos los antecedentes que hemos recabado viene de la época de la colonia y han habido diferentes demandas que ha presentado Nicaragua. No sé si usted nos puede explicar un poco cuál es el origen de este conflicto, de dónde nace. Correcto, desde el punto de vista histórico el origen, como ustedes bien dicen, es la colonia. Desde el punto de vista histórico, las naciones latinoamericanas invocaron el principio del Utiposietis Iuris, es decir, usar las delimitaciones de la corona española para establecer sus límites, como también se ha invocado en casos como el de Perú y Chile. En el caso de Colombia, en la historia de la colonia, las islas que ustedes encuentran cerca a Nicaragua quedaron bajo el virreinato de la Nueva Granada, que sería el antecesor de Colombia. Posteriormente, hacia el siglo XIX y ya después, en el siglo XX, Nicaragua dijo, estas islas están enfrente mío, no deberían ser de Colombia, sino por la conexión natural a mi plataforma, por la cercanía a mi costa, yo tengo un derecho territorial sobre ellas. Y empieza una demanda, originalmente en 2001, en donde dice que el tratado de Esguerra Bárcenas, que reconocía esta soberanía, era nulo y que justamente no existía ni una delimitación entre los dos países ni una soberanía colombiana sobre las islas. Ese procedimiento termina en 2012. La Corte, en una parte, le da la razón a Colombia, las islas son suyas, pero en otra le da la parte a Nicaragua, diciendo, las delimitaciones marítimas no existían, las voy a fijar yo, y en eso crea un régimen en alguna medida favorable para Nicaragua, porque estableció un límite que le favorecía. De esa demanda, en 2012, quedó una pretensión abierta. Nicaragua ya desde ese momento estaba invocando la soberanía sobre la plataforma continental y sobre la plataforma continental extendida. Pero la Corte, en ese momento, le dijo, no voy a abordar esta pretensión porque usted no ha agotado un elemento técnico, una remisión de datos técnicos a un órgano de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocido como la Comisión de Límites. Esa solicitud, que en ese momento quedó abierta, Nicaragua la terminó en 2013, presentó esos datos, fijó el contorno técnico de su plataforma continental y con eso ya fijado, volvió a demandar a Colombia. Esa es la demanda que se ha resuelto hoy y aunque Nicaragua presentó esos datos técnicos, la Corte optó por decidir que en derecho internacional existe una costumbre y es que ningún Estado puede extender sus derechos a la plataforma continental más allá de 200 millas cuando se sobrepone con los derechos de otro Estado a sus propias 200 millas. Profesor, vamos a revisar, antes de hacerle la siguiente consulta, un tuit que ha publicado también el expresidente Juan Manuel Santos. Gran triunfo de Colombia, ha señalado el expresidente Santos. Felicitaciones a la canciller Oligin y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en la Haya para nuestro país. Así se van replicando las diferentes reacciones políticas en Colombia a este fallo de la Corte Internacional de Justicia del cual conversamos a esta hora con Walter Arevalo, jurista internacional, profesor de Derecho de Colombia, de la Universidad también del Rosario. Profesor, ¿qué pasa ahora con este fallo? ¿Existen recursos? ¿Existe algo que pueda hacer Nicaragua? ¿Existe algún grado de apelación, algún tipo de apelación? ¿O existe algún tema pendiente que pueda Nicaragua recurrir para intentar establecer nuevamente o restablecer sus argumentos? Hay varias situaciones. La primera, eminentemente jurídica, y es que los fallos de la Corte Internacional de Justicia no tienen un tribunal o una instancia de apelación. Solo pueden ser revisados si uno de los dos estados invoca que un dato específico, que un hecho, invoca la necesidad de revisarlos. Un hecho que no se hubiera discutido, un acto científico que demuestre una realidad que los jueces no pudieron tener en cuenta. En este caso, es muy difícil que se dé esa situación porque justamente era un caso técnico y todos los argumentos científicos se presentaron. Ahora bien, existen dos sentencias anteriores, la de 2012 sobre la delimitación y la del año pasado sobre los derechos de pesca y la soberanía en los espacios marítimos. De esa última sentencia, Nicaragua todavía tiene la posibilidad de estarle en constante reclamo a Colombia que respete las zonas que la Corte en 2012 definió como nicaragüenses y a su vez Colombia tiene todo un camino para decirle a Nicaragua cada vez que se dé un escenario de, por ejemplo, interdicción marítima, interrupción de los derechos de pesca de los raizales, interrupción del derecho de paso de los colombianos entre las islas de Rechipiélago. Si esos casos se llegan a dar por parte de la Armada Nicaragüense, Colombia también le puede reclamar. En ese caso, no tanto en este, la Corte invitó a las partes a construir un régimen de implementación negociado en donde traten de definir cómo van a resolver los problemas de la pesca de los raizales, la pesca cultural e histórica y el problema de los posibles actos de interdicción que las dos armadas constantemente pueden estar en situación de crear. ¿Y existe a ese respecto, existe piso político por parte de Colombia y también de Nicaragua para sentarse a conversar estos temas y no tener que llegar, por ejemplo, a instancias internacionales, como a la Corte Internacional, por ejemplo? Siendo el asunto, pues, ya un tema mucho más diplomático y mucho más del carácter político, pareciera que la relación entre los dos gobiernos se ha suavizado, se ha ido acercando a través del cambio de presidencia en Colombia. También hay nuevos embajadores, hay probablemente indicios de la reconstrucción de una relación bilateral que había quedado muy cortada por el fallo de 2012. Sería tal vez benéfico para los dos estados, pero sobre todo encaminado a proteger a los raizales y a los pescadores de las dos poblaciones, acercarse, no a replantear las decisiones, no a cambiar el sentido de los fallos, pero sí a crear reglas claras sobre la convivencia en los espacios marítimos, que es donde se da la mayoría de los incidentes. Y la situación de la población que vive ahí, yo sé que a lo mejor escapo un poco al aspecto jurídico que estamos conversando, pero la población, por ejemplo, que vive en las islas, la que estaba en la cercanía, en la zona en disputa, había bastante preocupación, por lo menos lo han manifestado los medios colombianos, respecto a qué es lo que iba a ocurrir en esas zonas. ¿Cómo usted puede analizar la situación en la que quedan ellos jurídicamente y también en la situación social en la que quedan luego de este fallo? Sin duda alguna, hay que ser empático con el efecto tanto de la sentencia de 2012 como la de 2022, como la que ésta tiene en las comunidades raizales y las comunidades de las islas. En definitiva, independiente del derecho, el fallo de 2012 había generado una sensación en la comunidad del rompimiento de la unidad del archipiélago, porque aunque los espacios marítimos que se le declararon a Nicaragua en la zona no impiden la navegación de tránsito, pues claro, generan un escenario en donde ven fuerzas nicaragüenses, ven que el mapa cambia, ven que hay restricciones a la pesca y en definitiva, el gobierno de Colombia tiene la responsabilidad, no solo por estas decisiones, sino por la deuda histórica que tiene con esta población, de recobrar la cercanía con este pueblo, que es esencial para la presencia colombiana en el Caribe, tiene una deuda económica con ellos, de inversión, de desarrollo, tiene una deuda circunstancial por los graves hechos climáticos del año pasado, pues ustedes saben del huracán y de las demás complicaciones que ha tenido esta población, entonces el gobierno colombiano tiene en esta decisión, en la que le fue bien, la oportunidad de decir, bueno, no solamente pudimos defender la soberanía en términos del territorio, sino que también necesitamos construir una soberanía política, acercarnos a la población y lograr que esta gente se sienta, como muchas veces se lo hemos negado, verdaderamente colombianos. ¿Qué impacto internacional puede tener la sentencia, el fallo, para otros países que puedan estar en situaciones similares? Sabemos que han ocurrido situaciones similares, por ejemplo, en Europa, con países nórdicos que han tenido la misma discusión. ¿Existe esto, siente un precedente para otros países? Yo creo que sí, porque aunque Colombia trató de demostrar que son muchos los estados que se han comportado como Colombia quería que se comportara Nicaragua en este caso, es decir, que llegaran hasta la milla 200 de plataforma continental y cuando vieran que enfrente tenían otro estado, no extendieran su camino y Colombia presentó casos, por ejemplo, de Japón y Palau, presentó el caso de Maldivas, Existen muchas situaciones territoriales, como bien ustedes lo referencian, por ejemplo, arriba en el norte, en lo que sería la plataforma continental Ártica, también existen situaciones en el mar de la China continental en donde algunos estados ojalá tomen escarmiento y sepan que la Corte ha declarado que tienen derecho a su plataforma continental natural hasta las 200 millas y la posible extensión natural siempre y que van de enfrente no se encuentren con los derechos de otro estado. Entonces, sí genera un precedente que hay que ver cómo otros estados que no estén en litigio empiezan a cumplir. Profesor Walter Arevalo, lo invito a revisar hasta ahora otra de las reacciones que ha habido a nivel internacional y a nivel político en Colombia, también el expresidente Iván Duque que ha señalado que Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la Corte Internacional de Justicia luego de su injusto fallo de 2012. Quiero felicitar a Manuel José Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta, el equipo de la Cancelería y la Armada Nacional al igual que los asesores del equipo de defensa que desvirtuaron los argumentos de Nicaragua en su absurda pretensión de plataforma continental extendida. Hoy ganó Colombia pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. Los límites de la patria solo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder un milímetro de territorio. Palabras del expresidente Iván Duque y quiero tomar justamente esas palabras del expresidente Duque. Profesor, para preguntarle y ya con esto cerrar la conversación respecto al retiro de la Corte Internacional de Justicia por parte de Colombia luego justamente del fallo de 2012 que ha solución el expresidente Duque. ¿Qué consecuencias ha tenido para Colombia el retiro y qué consecuencias puede tener en el futuro el retiro justamente de la Corte? Bueno, son dos problemas distintos los que el expresidente Duque mezcla ahí. Yo creo que de manera incorrecta se equivoca. Una cosa es el derecho de cualquier Estado a retirarse del Pacto de Bogotá que lo que simplemente hace es crear un mecanismo de solución de controversias que es ir a esta Corte como uno podría haber ido a cualquier otra. Ese es un derecho de los Estados en el ámbito del derecho de los tratados. Lo hicimos para evitar más demandas a futuro pero aún así esta entró porque esas denuncias tienen un efecto diferido a un año. Pero eso es muy distinto y eso es algo absolutamente legal y que los Estados pueden hacer como también pueden meterse a la Corte Interamericana salirse del sistema interamericano meterse a un sistema de solución de controversias arbitral o salirse eso es posible pero acá el expresidente confunde eso con buscar la inaplicabilidad del fallo de 2012 eso no se puede esa decisión es absolutamente vinculante como lo es esta por las mismas razones entre ellas la Carta de las Naciones Unidas igualmente en el fallo de 2022 nos volvieron a castigar por tratar de incumplir ese fallo pero además ese fallo no tiene por qué ser inaplicado porque ese fallo es el que dice que las islas son colombianas entonces por qué ir en contra de un instrumento que le da un título jurídico a Colombia totalmente en desacuerdo con esa postura Profesor Walter Arevalo muchas gracias por esta conversación por este diálogo para aclarar varios de los puntos que quedaban en duda para el resto de Latinoamérica que no tenemos tan mejor tanto conocimiento tan específico de este conflicto de larga data entre Nicaragua y Colombia le agradecemos esta conversación y aclararnos estas dudas que esté muy bien siempre un gusto